¿Te has dado cuenta que se suele subestimar a la serigrafía? ¿Creyendo que solo se trata de poner tintas y de arrastrar un pedazo de goma para obtener un estampado? ¡Qué cosa más simple, ¿no? Pero en realidad hay mucho más allá de lo que se puede ver a simple vista. Hay ciencia, hay arte, historia y tecnología. Y es por eso que me apasiona tanto. Recuerdo la primera vez que busqué serigrafía en YouTube. Encontré muchísimos videos, pero tristemente la mayoría mostraran lugares sucios, procesos improvisados y un escaso conocimiento técnico. Seguramente sabes a qué me refiero. Lo mismo sucedió cuando buscaba capacitaciones. Todo era muy a la y se va, es decir, muy poco o nada profesional. Y fue precisamente esta frustración la que me motivó a seguir investigando y a buscar capacitaciones en otras regiones del mundo. Para aprender nuevas formas de hacer serigrafía, profundizar en la técnica de los procesos, sistematizar para ser más rentables y priorizar la salud de los usuarios y del medio ambiente. Han pasado ya varios años desde que emprendí este viaje. He pasado días y noches completas de prueba y error. He tenido esos momentos de frustración cuando simplemente no tienes la menor idea de por qué algo no está dando resultado. Es una locura. Pero la perseverancia ha sido clave y me ha dejado muchas experiencias y aprendizajes. Por supuesto, aún queda mucho por aprender y eso es lo que me mantiene motivado. He escuchado a mucha gente quejarse del negocio de la serigrafía. Se dicen frases como el cliente no lo paga o el cliente no valora la calidad. Pero si nosotros no valoramos lo que hacemos, ¿cómo esperamos entonces que alguien más lo haga? Mi intención es potenciar la profesionalización de la industria y todo mi trabajo y esfuerzo tiene ese propósito. Así nace Ninja Print Masters, un espacio en el que no solo comparto contigo toda mi experiencia, sino en el que también te invito a participar para así rescatar el valor científico de los procesos, haciendo que tu camino en la serigrafía sea mucho más fácil de lo que fue para mí. Pues estoy convencido que la serigrafía es más que pisos y mallas sucias. Para mí la serigrafía significa la perfecta combinación de física, química y arte. Únete a esta comunidad de aprendizaje, mejora tus procesos de impresión y demos a este apasionante oficio el valor que se merece. Gracias por ver el video.